Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Rodríguez, soy el director de la Cantera de la Cantera. Y este año cumplimos ya 15 años de este evento. Y nada, les voy a explicar un poco los ejes centrales diferenciadores con otros años y que están centrados en tres áreas. Una es la cultura, otra es el tema de la sanidad y otra es el tema del agua y la vida como elemento diferenciador. Después, otra de las escenas que hemos realizado es un homenaje a los hombres y mujeres del mar y a las mujeres de la tierra. También ha tenido que ver mucho en toda esta situación que estamos viviendo estos años, este año prácticamente. Bueno, el eje central está en la confluencia de ocho escultores que han venido de distintas partes del mundo, desde Rusia a Canadá, Bélgica, Italia, Holanda, Lituania. Y bueno, son los ejecutores de los diseños que nosotros previamente realizamos. Esta primera escena, que es una escena que está vinculada con la escena del mar, es una barca sola con un tema de atareco, de bulto, que lo que hemos querido representar, recoger y recordar son al mundo de los cambulloneros. El mundo del cambullonero ha tenido mucho que ver en cubrir muchas necesidades, entre ellas la parte de la sanidad. A partir de ellos había bastantes intercambios de lo que son las propias medicinas, cuando llegaban de Europa, que se intercambiaban con productos de aquí y demás. Y estos son unos grandes artísticos que en parte no se les recuerda de esa manera. Y la siguiente escena, la primera central, está hecha con una escultora, una escultora canadiense, que es Clarion Franklin, y es una de las artistas que han venido con nosotros desde hace muchos años, ya más de 10 años. Bueno, lo que quieren comercializar, pero sí incido en los detalles complementarios, que también la pesca incidía en el intercambio de mercancía entre las islas y entre la propia isla. Fíjense en los detalles de los sacos, en el cosido, en el hilo de los pespuntes laterales, en la textura de las barricas, en las cajas que llevaban también los enseres. Todos estos son detalles que, bueno, que en este caso la artista ha destacado y que es como notable. Ahora, antes de seguir con la siguiente escena, y terminamos ya esta, que es la escena del mar y la escena del campo. La escena del campo también, como todos sabemos, junto con el sector de la sanidad, el campo y el mar, han sido los suministradores de los alimentos en estos meses, ya casi vamos para un año, de encerramiento y plasura por el tema de esta enfermedad que estamos sufriendo. Bueno, aquí lo que hemos representado siempre es el papel de la mujer, que es un papel que está siempre prácticamente en su lugar o en un nivel distinto. Esta obra está hecha por una autora americana, que se llama Sue McGregor, y, bueno, representa la materia viva de la tierra. Pero también he sido en los detalles de la obra, en el tema de cómo las cestas, la caña, el cáñamo que se utiliza para la recesión, y las peculiaridades de las caras, que son caras canarias. Esta obra está sacada de imágenes de un artista canario que se llama Pedro Reguesala, ¿vale? Entonces, podemos ver cantidad de objetos juntos hechos. Vamos ahora a esta... Volvemos un poco hacia atrás y nos dirigimos a lo que es el Teatro Pérez Caldó, que es una obra para mí magnífica, de las que tenemos este año aquí también. Es una obra realizada por el artista Leonardo Ugolini, es italiano. Él, aparte de escultor, es arquitecto. Y esta obra está realizada casi a escala de lo que es el Teatro Pérez Caldó, la antigua imagen, ¿no? Pero quiero que vean los detalles de la ventana, que tomo cuadro a cuadro, él va extrayendo la arena para conformar esos cuadros y lo que hace es marcar y después va soplando con un tubo para extraer la arena soblante. Igual que la baladustrada, es casi perfecta, en ese momento que estamos hablando de arena, que es un material práctico, pero que cómo está copiado. Eso no es un molde, está hecho uno a uno, ¿no? Igual que las propuestas de las palmeras, como el trazo rápido y seguro del artista, conforman las estructuras de este palmeral, igual que los moñones arriba en la parte superior, ¿no? Es una obra para mí magnífica. Ténganse en cuenta que esta obra tiene un volumen previo que nosotros lo trabajamos de 72 toneladas de arena. Para que se haga una composición desde la parte más alta hasta aquí, bueno, pues son casi... Él ha eliminado arena, pero son casi 3 metros y 6 metros de profundidad. Y aquí podemos poner ya un primer plano que ya vamos a después a retomar de lo que es una escena también magnífica de una de las escultoras que ya la hablaremos a pie de ella, ¿no? Que es la obra central, que es la del nacimiento del niño Jesús, que es una obra de un cuadro que está en el Louvre, que es de Jacobo Negri, y una obra del siglo XVI. Volvemos otra vez al fondo de lo que es el recorrido de este escenario y vamos a tocarnos con una escena de donde sacamos estas imágenes que es de Jorge Orama, un artista que conocemos todos, un canario, y está realizada por el escultor David Guerrán, un escultor belga que también lleva mucho tiempo con nosotros. Quiero que se den cuenta de la cantidad de metros modeladas. Es decir, es una barbaridad porque tengas en cuenta que ellos tardan una media máxima, máxima de 10 días. Casi todos son menos de 10 días los que están aquí y trabajando en la procura. La combinación de las imágenes por un lado está en la escena y también recurrimos a lo que son las figuraciones de Pedro de Guesala también, igual que las que yo. Vale, entonces, es una obra para mí muy importante, pero por el volumen, casi el espacio que deberían ocupar los escultores la hace solo David. Ahora para mí esta es la escena matriz del Belén, que es la dedicada a los sanadores. La semana pasada, el viernes, tuvimos un acto de reconocimiento a los profesionales de la salud. Venían los directores y los presidentes del colegio de médicos, colegio de enfermería, colegio de fisioterapia y un número determinado de enfermeros y enfermeras a los cuales hemos hecho. Vamos a centrarnos en la parte alta de la obra y desde ahí es el cajón donde llegaba la arena hasta aquí abajo. Todo lo que no hay arena es un vacío que ha sacado esta escultora para llegar a conformar esta imagen que es un compendio de dos escenas, una de la piedad de Miguel Ángel y otra el descenso de la cruz de Jesús. Voy a hacer un grafismo en la arena para explicarles un poco cómo se trabaja. Imagínense que hay un cajón cuadrado y desde arriba lo vemos en formato drone y a partir de aquí la escultora hace unos redondeles en la parte alta. Este es el cajón de arena visto desde arriba, visto desde el cielo. Y aquí está a partir de estas ubicaciones, de estos círculos es donde van a nacer los personajes. Entonces lo que hace ella es quitar esta arena, quitar esta arena, quitar esta arena y se queda con un cilindro en cada una de las posiciones y a partir de ahí empieza a conformar y a modelar las caras. Es un trabajo increíble, pero esta es una obra para mí exquisita, fijémonos en las manos, en los pliegues de las telas, las caras del enfermo en este caso es una cara para mí que es lo que le decía no quiere una cara de sufrimiento sino de casi de descanso, un poco lo que pretendíamos para no plantear una tragedia abierta aquí. Y yo creo que se ha conseguido. Nosotros al final cuando vimos la obra terminada nos quedamos impresionados. Bueno, nos abrazamos a la escultora y terminamos llorando los dos porque me parece una obra de museo. Ahora seguimos en este trayecto y bueno, la fuente funciona, se lo aseguro, pasa que todavía no hemos adelantado el personal y ahora estarán llegando y en poco estará funcionando. Pero tengan en cuenta que hasta lo que es el modelado de una roca lleva su tiempo y lleva su conocimiento para conformar al final esto. Sí les digo también que el Belén de noche es otro Belén por el tema de los focos y las luces y sombras y dentro de cada hueco eso está el tema de las iluminaciones que dan otra lectura del mismo. El año pasado en esta ubicación había una mano que levantaba una hoja en referencia a los incendios que hubieron en Gran Canaria donde tratábamos de hacer caer en la cuenta en el sentido de la importancia de la naturaleza. Y ese mensaje nosotros siempre vamos a querer mantenerlo dentro del Belén y ahora por eso la escena que les vamos a presentar es una escena de la anunciación del ángel a los pastores o a los agricultores pero si nos damos cuenta están los troncos talados. Entonces vemos en la izquierda un personaje pensando ante esta situación y otro prácticamente llorando. Lo que queremos ya con esto decir es que tenemos que abordar de una forma responsable decidida y concreta recuperar la naturaleza y dejar el escenario a las generaciones futuras ya ni a las futuras a las presentes mejor de lo que nosotros la tenemos de lo que nosotros la hemos tratado. Entonces esto es una responsabilidad vital que nosotros sufrimos y que desde esta óptica y de esta posibilidad pequeña posibilidad siempre tratamos de resaltar como necesidad de este pueblo que tenemos que recuperar y mejorar lo que hemos hecho mal. Esta es una obra de un artista ruso que lleva viniendo 15 años con nosotros Alexei Friberg y bueno es un tío magnífico vamos a fijarnos en los acabados la textura del árbol en los troncos en los nudos del árbol y sobre todo después bueno básicamente en las expresiones en las dos expresiones de estos personajes que nos obligan a repensarnos cómo estamos haciendo las cosas. quiero decir también que la importancia y nunca la nombramos la importancia del mantenimiento que tiene esto vemos imágenes que están ya empiezan a estropear hemos tenido muy mal tiempo este año sobre todo viento viento raqueado viento distinto y lluvia la lluvia a nosotros nos hace menos daño porque la arena tiene una capacidad de drenaje muy importante entra por la cabeza y va al suelo pero el viento seca y al secar lo que hace es disminuye el grano de la obra que tenemos mojada y cae muchas veces sin darnos cuenta cuando vemos a veces en el pie un montaje de arena seca no nos quedamos en el pie sino subimos al cuerpo buscando un hueco que es por donde entra el aire y seca la arena al conformarse el secado el grano disminuye y cae y la escultura cae por dentro entonces todo ese tema lo comento porque detrás de esto hay un trabajo intenso duro diario del mantenimiento de lo que es la propuesta artística que está aquí entonces ahora nos vamos a a la siguiente imagen casi a la central de lo que es el portal que es la escena del nacimiento de Jesús esta obra como les decía antes es una obra también que está en el Museo del Louvre y cuando yo se la presento para la realización a la escultora que venía entonces que es María Elie Gesset es una escultora holandesa pensé que me iba a decir que no me iba a poder hacer toda la obra por el tiempo en el que estaba bueno ella accedió asumió el reto y tenemos una obra magnífica en cuanto que son volvemos otra vez a hacer hincapié en la cantidad de arena que se modela téngase en cuenta desde la cabeza de San José a los pies y entonces como ha tenido que trabajar toda esa arena eliminar todos los sobrantes y alcanzar la calidad artística que tiene esta escena vamos a fijarnos en la cara de San José en la delicadeza del cabello la delicadeza de las miradas de los personajes tienen una mirada especial delicada de casi de felicidad diría igual que todo el trabajo del pliegue de los de los ropajes y los dos personajes detrás que tenemos el burro y la vaca pero en una escena bastante grande por ejemplo aquí esta obra también tiene más casi 10 metros de largo por 4 de altura en algunos casos ahora podemos seguir y vamos a ver un bloque vacío que nosotros dejamos para explicarles a los visitantes cuáles son las fases de nuestro trabajo ese es un bloque que llenamos previamente con unos cajones de madera externa y que compactamos con maquinaria de obra pesada entonces si eso no está lo suficientemente húmedo si no adquiere una humedad determinada si no adquiere la presión determinada cuando el escultor viene y empieza a trabajar se cae entonces si vemos uno secado dentro del interior esos son puntos ya de que la arena se está secando y va terminando cayendo y entonces la hemos dejado para que veamos ese proceso de que el trabajo previo que tenemos que realizar es vital si no perdemos los 10 días o 15 días antes que estamos trabajando antes de que ellos lleguen y esta es un cajón pequeño esta tiene 2 metros por 4 pero imagínense solamente la que les decíamos antes que tiene 8 por 4 y 4 de altura y en todos los contextos igual muchas veces las obras por grande no son de mayor calidad ahora les explico también que la última obra que vamos a ver es la obra de los reyes y por qué la hemos puesto en último lugar este año por la por la carencia de cabalgata de cara a los niños en quien más hemos pensado en los niños entonces lo que hemos querido dejar es la obra la última obra la de los reyes magos y dejarles un espacio más abierto para que ellos tengan más tiempo de disfrute con la escena de los reyes entonces bueno ahora en estos días también ya vamos a traer un buzón de correo para que los niños puedan depositar sus cartas aquí y en ese contexto estar en más cercanía con ellos una obra que vamos a ver ahora es una obra de museo una obra magnífica en cuanto a calidad artística y calidad de detalles que es de un escultor ruso también que es Adi Vadim Gidou que es un ruso también que ya ha venido con nosotros cuatro años en distintas épocas pero que tiene una calidad más que notable artísticamente vamos a empezar por los pliegues de la capa de uno de los reyes como está en esos acabados y en esos doblajes la textura del camello de la piel del camello los detalles como pueden ser el baúl a medio cerrar en esa postura y después cada una de las caras de los personajes el turbante de uno de los reyes con toda la ornamentación requerida la decoración de los trajes y las distintas expresiones de cada uno de ellos el mapa la escena esta teníamos que buscarle un guión argumental para posicionarla aquí porque normalmente los reyes están o camino de la escena central del Belén que es el nacimiento o en la adoración ya adentro entonces teníamos que buscar un argumento para decir cómo ponemos esta casi en el desierto ya en el desierto y que esté integrada dentro de todas las escenas del Belén bueno pues se ha hecho con esa en ese mapa que se está analizando buscando la la estrella que están siguiendo ellos sobre en el lomo de un camello que él me decía bueno hacemos un camello y ese hombre no a tres camellos pero claro cuando vi empezar la dimensión del camello que iba a ser digo no no yo creo que con uno es suficiente reflejo de lo que puede simular la escena pero fijémonos hasta en la textura de lo que es la jaima que está detrás vemos el trabajo que ha hecho es decir no descuida ningún detalle para que contemplemos una obra exquisita en calidades yo creo que es una obra que si la viéramos en cualquier museo no nos sorprendemos a mí me parece magnífico bueno en líneas generales esta es un poco la escena y las obras la parte artística segundo lo que les decía antes el trabajo de mantenimiento que es diariamente bastante complejo y es lo que tenemos bastante diferente en el cero tenemos estamos en un parque único como es la playa de las canteras y cuarto bueno tenemos la isla que también debemos cuidar de las canteras también tenemos la isla de las canteras de las canteras de las canteras